Música Componentes de cuatro países y al menos 700 participantes, se inauguró en Morelia el X Congreso Internacional de Entrenamiento Deportivo, la globalización del conocimiento desde una perspectiva de desarrollo. Los temas de fondo se orientan a las ciencias aplicadas al deporte. Trata de varios temas, algunos ejes temáticos como son el entrenamiento deportivo, la preparación física de algunos deportes en específico, áreas de medicina del deporte como lo es psicología deportiva, nutrición y algunos otros ramas de las ciencias aplicadas al deporte. Participan la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Secretaría de los Jóvenes, Universidad Internacional Jefferson, Universidad Michoacana, entre otras instituciones académicas. La universidad como tal está muy comprometida con el desarrollo deportivo y sin duda apoyando a cabalidad toda la parte que fomente el desarrollo integral de nuestros estudiantes y de la sociedad en general. Componencias deportivas participan México, Argentina, España, Brasil y Cuba, que promueven la apertura de espacios para el estudio del deporte. El objetivo principal es tener espacios donde haya la oportunidad de debate, así como de análisis y de conocer las nuevas tendencias en lo que es materia de entrenamiento deportivo, planificación y ciencias aplicadas al deporte. El director académico de la Universidad Internacional Jefferson exhortó a los deportistas a que aprovechen el Congreso. Que aprovechen el conocimiento de los ponentes que vienen de los diversos países y sin duda, sin duda que se queden con una cultura, con la cultura física y del deporte. Francisco Lara Medina, responsable de la SECUFIT, inauguró el Congreso Internacional. Siendo las 10.40 de la mañana del día de hoy, miércoles 16 de octubre del año 2013, me es grato declarar formalmente inaugurado en nombre del gobernador Jesús Reina García este décimo Congreso Internacional de Entrenamiento Deportivo SECUFIT 2013. Enhorabuena, que sea para el bienestar de ustedes y de cada uno de los michoacanos que en los 113 municipios tenemos contacto con la educación física y comprometidos con la educación física, la cultura física y el deporte por Michoacán. Gracias y buenos días. Es nuestro deseo unir esfuerzos y continuar este proceso de capacitación y actualización en beneficio de los deportistas locales, ya que este congreso es pionero y uno de los mejores en el país. En las instalaciones de las instituciones participantes, como las Secretarías de Cultura y de los Jóvenes y la Coordinación Estatal de Cultura Física y Deporte, se impartirán conferencias dirigidas al mundo deportivo. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez. ¡Gracias!